Y tengo la oportunidad tan bonita de haber conocido a personas maravillosas Ayer justo vine por invitación de Alexius Que es lo máximo, es un gran tiktoker Para las personas que están conectadas Alexius fue la persona que se encargó de todo el viaje a Cochabamba Él y Isabel, su manager Todo mi agradecimiento a mis amorcitos ¡Woo! Estoy en Cochabamba ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Quién entra primero? ¡Hermanito! ¡Hola corazoncito! ¡Hermanito lindo! Quiero contar la historia de Josh La historia de Josh es increíble Josh, hermanito No digan sus nombres, mis lindos, preciosos ¡Pase, pase, pase! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Soy Carlos Ayot Yo soy Josh ¡Hola! Soy Melu ¡Hola! Soy María Lady ¡Hola! ¿Qué tal, guaguitas? Yo soy Lu ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien tímido? ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Ven, Paolita! ¡Ven! ¡Vas a Paola! ¡Ven, corazoncito! ¡Woo! ¡Ven, Paolita! ¡Yosh! ¡Maria Lady! ¡Carlita! La verdad que es un honor Estar con todos acá reunidos Son personas maravillosas Son personas maravillosas Quiero contar la historia de Josh Que ha sido pero lindo, lindo, lindo Josh, hermano Hice un video de TikTok Lo vi Es una persona de corazón hermoso Que de pronto Tuviste el video en La Paz, ¿no, papá? Sí Sí, sí, sí O sea, la verdad es que lo estaba buscando por toda la ciudad en La Paz Y ya cuando pude encontrar el contacto Ya no estaba Y se había ido a cocha Y yo era como que, ok Entonces, me voy a cocha Porque... No, literal Literal es una inspiración para mí, Osito Y pues tuve la bendición de conocerlo Y realmente estoy muy, muy, muy agradecido No, hermanito Quien está agradecido soy yo Josh hizo un video en el que dijo Me voy a cocha, vamos Para conocer Osito ¡Uh! Yo me quedé así como ¿Qué? ¿Qué honor? Y empezaron varias personas lindas A etiquetarme A decir Vamos Tú puedes Y de pronto cuando lo conozco ¡Uh! Fue lindo Porque yo ya había escrito un mensaje Diciéndole Hermanito lindo Qué gusto será conocerte, papá Y de pronto estoy en uno En un lugar En el evento Que un ratito estaba Haciendo unas coordinaciones Y de pronto entra Yo lo reconozco Y nos vemos a un abrazote ¿Cierto, papá? Es tremendo abrazo Gracias por todo En serio Muchas gracias Te quiero, hermanito Yo te quiero mucho Te quiero, Josh Ha venido con su hermosa, linda novia ¿Dónde está el corazón? Hola, ¿qué tal, mamita? Estamos con ellos De La Paz a conocer a Osito Sí, linditos Y de verdad que es un gusto tremendo Hermanitos lindos Hoy día vamos a hacer unos TikToks Así súper chéveres Van a Van a hacer este Vamos a hacer bailes Vamos a pasarla súper lindo Con nuestras nuevas amistades Y Josh, papá Quiero decirte algo Tienes tremenda determinación, hermanito Absolutamente todo lo que tú te propongas Lo vas a sentir Porque tienes Ese ¿Cómo decirlo? Esa fuerza para tus sueños, papá Y te agradezco mucho Es un honor Es un honor Que hayas venido a conocer Mi papito lindo Muchas gracias Amigos por siempre Gracias Por siempre Sí, corazón ¿Qué lindo de verdad que hayan venido? ¿Qué lindo de verdad que hayan venido? La verdad que creo que te va a encantar muchísimo Así que cualquier cosa pueden encontrarme como la chica Google El hermoso Google El hermoso Google O Carla Sayo Porque la verdad Me encanta hacer ese tipo de contenidos Porque cada vez que veo un mensaje Diciendo Muchas gracias Me ayudaste con esto Estaba en apuros Y la verdad Gracias Para mí es Increíble Y me llena muchísimo de felicidad Y muchas gracias Gracias a Osito También por invitarme aquí Gracias Te soy muy agradecida Eres una gran, gran, gran persona Sí Gracias, corazón Eres maravillosa Y de verdad Que a mí me ha encantado conocerte Tienes una sonrisa preciosa Una energía linda Y cuando nos conocimos con Carlita Me dio un super abrazo Me dijo ¿Cómo estás, Osito? Y de verdad Que eso es lo más lindo Cuando me preguntan ¿Qué es lo que más te gusta de Bolivia? Las personas Mis hermanitos bolivianos Es increíble El recibimiento Los abrazos El cariño que recibo De verdad que no No lo puedo creer Es muy bello Es muy bello Y yo les agradezco de todo corazón A todos mis nuevos amiguitos Y por favor, Carlita ¿Cuáles son tus redes, mi amor? Claro que sí Pueden encontrarme en TikTok Como Carla Barra Baja Sayo En Instagram Como Carla Sayo Barra Baja Y en YouTube Como Carla Sayo Ahí está Todito Súper fácil ¡Ay, qué lindo! Vamos a mandar unos saluditos A mis amorcitos Hola, mis corazones ¿Cómo están? Saludos para Gianfranco Saludos para Misha Hola, mis amorcitos Bendiciones a todas las personas Que se están conectando Gracias de todo corazón Mis queridos hermanos Por estar en esta transmisión Los amo, mis amorcitos Los amo, mis amorcitos Y gracias de todo corazón A Bolivia Por haberme abierto los brazos Para recibirme Es verdaderamente Unos momentos Muy especiales para mí Me siento muy emocionado Y los quiero de todo corazón Y los quiero de todo corazón Y los quiero de todo corazón Mis amorcitos También hago cosas divertidas Supongamos Supongamos Bueno, hago de todo un poco Pueden encontrarme Y lo que más hago Es también amarse a uno mismo Tal como somos Y que no merecemos Ser otras personas 100% en mi corazón Por favor, dile tus redes Mis lindas Para que te sigan Mis ositos preciosos Me pueden encontrar Como marialady21 En TikTok Y en mi Instagram Con marialady21 Y en mi YouTube Con marialady Esa nomás tengo Que hermosa marialady preciosa De poder estar acá contigo En mi corazón Eres una princesa Eres hermosa Eres maravillosa Yo te quiero de todo corazón Y de verdad que es un honor Haberte conocido, mi amor Y para mí Nuestra amistad Y con la de todos Mis amigos bolivianos Este es solamente el inicio Porque yo los quiero muchísimo Y he sentido una conexión enorme Con Bolivia Mis corazones Gracias, Marialady Un gustazo Gracias de todo corazón Para mis ositos Que recién se están conectando Mis bellos Estamos acá en Cochabamba Lindo, lindo Bolivia He tenido la oportunidad De venir a Cochabamba Por invitación de Alexius Una persona maravillosa Más tardecito voy a estar Haciendo una transmisión En vivo con él Es una persona fantástica Hace poquito Ha llegado a los 3 millones De amiguitos en TikTok E hizo una reunión Una, una ¿Cómo decirlo? Hizo como un evento Hizo un evento muy bonito Para la celebración Invitó a grandes amistades Y ahí es donde yo he conocido A mis nuevos amiguitos Y en el evento Alguien me cuidó full Y es que me ayudó a coordinar todo Me brindó bastante ayuda En el evento Me cuidaba cada rato Me decía Estás bien Necesitas una agüita Y de verdad Que eres maravillosa Y te agradezco De todo corazón Por haber sido parte De la organización Del evento De haberme cuidado tanto Y de verdad Que eres una persona Fantástica Maravillosa De pronto me dice Que había visto Los videos de Osito Lima Antes No, no me lo esperaba De verdad Preséntate mi amorcito linda Para que te conozcan En Melu Bueno, hola ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Pues aquí con Osito Lima Y varios participantes De TikTok también Entonces Pues yo me presento Mi nombre es Melu Me pueden encontrar En mis redes sociales En TikTok Con MeluHash Y En Instagram Con MeluHash14 En Facebook MeluHash Y pues Estoy súper alegre Porque o sea Es un reencuentro Muy bonito Un Un recuerdo Muy bonito Que se va a llevar Con Chabaman Especialmente Con Osito Lima Y pues Más adelante Vamos a estar grabando TikTok Ay no No te preocupes No te preocupes corazón No te preocupes No te preocupes corazón Un aplauso Un aplauso para MeluHash14 Estás súper bien Gracias a ti corazón Qué gusto de conocerte De verdad que eres una mujer De una fortaleza tremenda Todos tus sueños Se van a cumplir Se van a cumplir linda Porque eres Eres determinación Y tienes tremendo talento Para el futuro Yo ya te he dicho Siento que vas a ser Una gran productora musical De verdad Tienes una habilidad tremenda Para poder organizar De verdad Tienes también una seriedad Así No te acerques soncito Claro no Bien linda eres corazón En algún momento Hubieron personas Que se acercaban Así lindo Y ella los organizaba todo Hay que estar en cualita Bonito Y de verdad que Para mí es un honor Conocerte corazón Te agradezco mucho Por haber venido hoy día Vamos a grabar unos TikTok Muy bonitos Pasarlas súper bien Y mis queridos ositos De verdad que es un gusto tremendo Paulita ven corazón ¡Ven Paulita! ¡Paulita! ¡Paulita! Paulita mi corazón Preséntate mi reina Con ustedes ¡Paulita! Hola mi nombre es Fabiola Pérez Y pues no, no agotito Pero me gusta Me gusta mucho Haberte conocido ¡A mí corazoncito! Eres maravillosa Gracias Siento tu energía Pero ¡Woo! ¡Bonita! Gracias ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Fall me in your arms! ¡Baby! ¡Fall you miss me twice! ¡Baby! ¡Fall me in your arms! ¡Woo! ¡Corazón! ¡Qué gusto conocerte mi amor! De verdad A todas las personas lindas Que están conectándose Estoy acá Con mis grandes amigos Bolivianos En Cochabamba Mis amores Es una profunda Profunda alegría Conocerlos ¡Hermano, ven! ¡Woo! Pero creo que Yo voy con mi equipo ¡Claro que sí! El gran profesional Audiovisual Fotógrafo de ¡Papá! ¡Qué fuerza, papá! ¡Woo! 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 Te quiero, papá Eres lo máximo Eres una persona De determinación Veo bastante futuro En tus ojos, papi ¡Preséntate, papá! ¡Woo! Yo soy Jairo Mascopé Soy, bueno No voy a decir todavía Pero soy el novio De alguien que está acá ¡Woo! ¡Qué bonito! No es Diosito Limán No es Diosito Limán ¡Woo! ¡Qué bonito, hermanito! ¡Que vive el amor! 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 A ver, ¿qué están diciendo Todos acá? Vamos a ver Esta es la primera vez Que estoy dentro De un en vivo Y bueno Sabes que me encanta Todo lo que estás haciendo Es increíble Creo que es la El único TikToker Hasta ahora que he visto Que hace semejantes cosas Para las demás personas Es altruista Es muy lindo Hermano, discúlpame Tantas personas más Hacen más que yo Seguramente Claro que sí Por ejemplo Todos ustedes Mis queridos hermanos Dan tanta alegría Tanta alegría a Bolivia Yo he visto los comentarios Que ustedes reciben De personas diciendo Gracias, te amamos Por el contenido Que ustedes realicen De verdad Toda mi admiración Todo mi respeto A mis queridos amigos Que son unos talentazos Y este es tan solo El inicio para ustedes Porque estoy seguro Que van a cumplir Todos sus sueños Un aplauso para ustedes Mis amores De gusto hermano ¿Cómo te encuentras En redes sociales? A mí me van a encontrar Como Jairo en Bascope La verdad es que soy nuevo En todo No tengo seguidores No tengo nada Hermano Pero tienes tremendo corazón Hermanito Tremendo corazón Y he sentido lindo Un abrazo tuyo Un hermoso recibimiento Eres un gran profesional Papá Está con su trípode Está pero Con todo Y de verdad Te agradezco A ver el trípode A ver Pózame Aquí Uno Dos Y empezamos Con la primera Gracias papá Que gusto Que gusto Vengan mis amigos Vengan todos Vengan 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 todos Vamos todos Vamos a tomarnos Una fotito grupal Una fotito grupal Acá Donde quisiera que hagan La fotito sería Acá Por la luz Por la luz Hermanito lindo Por la transmisión En automático Para que vengas También quiero que seamos todos Ah buenísimo Ya Claro que sí papá Más atrás Ahí vamos a Listo Vamos a tomarnos la foto Y a la cuenta de tres Dicimos Hermanitos por siempre Ok A ver Uno Dos Tres Hermanitos por siempre Y una más Viva Bolivia Uno Dos Tres Viva Bolivia Te amo Bolivia Un aplauso para ustedes Te amo 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 Yo los amo A mis hocitos De todo corazón Muy contento de estar en esta transmisión Los amo infinitamente Mis preciosos Que gusto de estar conectado En esta transmisión En vivo Quiero que ustedes sepan Que todos ustedes Son muy importantes Y nunca permitan Que nadie les corte las alas Mis amores Yo estoy en contra del racismo Estoy en contra de la homofobia Estoy en contra de la xenofobia Todos somos iguales e importantes Y siempre tenemos que defendernos entre los ositos Si alguien le está pasando mal Ayúdenlo mis amores Porque unidos Vamos a salir adelante ¿Cierto? Sí Unidos mis amores Y acá en Bolivia he experimentado Tremendo recibimiento Y estoy absolutamente agradecido por eso Gracias mis corazones Por haber estado en esta transmisión Tan hermosa Vengan chicos Despídense uno por uno Mis preciosos Para que los vean de nuevo Mis lindos Vengan mis corazoncitos Son orden O todos Como quieran Como ustedes gusten Mis corazones Ya que digo Dios hermanito Ya que digo Las palabras para mis ositos Recomendaciones de la vida Que tal vez tú tengas Tú eres una persona muy sabia papá He visto que eres un emprendedor Que tienes tu empresa de shakes Eres un éxito papito Y yo de verdad Te admiro mucho hermano Gracias Cuéntales ¿Cuál es tu empresa papá? Cuéntales papito A ver Yo ahorita tengo un protein bar Pero o sea Soy de La Paz No conozco mucho cocha Pero realmente Soy muy agradecido He podido conocer a gente súper linda Y lo que Yo realmente sigo osito por eso Porque realmente No te tienes que dar por vencido Tienes que hacer que las cosas sucedan Y ayudar a las personas O sea tú eres un agente de cambio Y puedes hacer que las cosas sucedan Para ti Y para toda tu familia Y pues eso Eso chicos Si es que algún rato quieren verme Pues estoy con Josh Vargas En todas las plataformas Y gracias osito En serio Mil gracias Te amo mucho Gracias papá Te quiero mucho Gracias por haber venido a Cocha Para verme Tú y tu linda novia Es un honor papá 100% Estoy seguro Que todos tus proyectos Te van a ir bien El proyecto de los smoothies De los shakes Te va a ir fantástico papá Diles cuál es la dirección en La Paz Para que los ositos Vayan a buscarte hermanito Si estás en La Paz Tienes que ir Es a tres cuadras De la plaza Murillos En la calle Yungas Es Bueno Número 720 Pero si quieren Algún rato Vayan a mi Instagram Y ahí me hacen los pedidos Y yo feliz de atenderlos Un beso ¿Cuál es tu Instagram papá Para que vayan papito? Estoy con Josh Vargas Con Josh Vargas Y ahí me van a encontrar En Instagram En TikTok Y en cualquiera de las plataformas Así que ositos lindos Si quieren tomarse un super shake Gran emprendedor Josh Yo literal soy muy fan Literal soy fan loco Yo soy tu fan papá Y vi que estaba en el aeropuerto de Lima Y sabía que iba a estar acá Y me empecé a mover Pero lamentablemente Cuando ya supe que él iba a estar En La Paz O sea el día que ya tenía que verme Ya se había ido Me enteré que iba a estar en cocha Y hace mismo rato Improvisé Le dije a mi novia Si es que quería ir Me dijo que sí De una Y pues aquí estamos Me moví Y realmente como les digo Soy agradecido con la vida Por haber conocido A tremendo Tremendo personaje Y pues llenarme De toda su energía Gracias No Quien es un ser energético Eres tu papá Tu y tu novia Han sido tan lindos Que bonito que se apoyen En todo hermanito Ustedes son una pareja linda Yo quiero que ustedes ¡Se casen! Se va a escapar ahorita Corazón ven Ven para que te conozcan los ositos Mi amor Una persona maravillosa Ustedes son pero lo máximo Y de verdad que Parejas así tan lindas Inspiran el mundo Las llenan así de corazoncitos Y gracias amiguitos Por haber venido acá a conocerme Tan Tan lindos ustedes son Yo estoy absolutamente agradecido a ustedes Y de verdad que ¡Amigos por siempre! ¡Amigos por siempre! Gracias hermanito A todas las personas Que están conectadas En esta transmisión Que gusto enorme De poder verlos Mis amores Estamos en Cochabamba Mis lindos Una ciudad preciosa ¡Uy! Tanta comida deliciosa ¡Uy! ¡Uy! Vamos a comer Mi pancho Por favor Sí Una comida deliciosa De verdad que es Es riquísimo 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 Y de verdad que No puedo estar más contento Chicos ¿Quién quisiera darle un mensajito así De corazón De amor a mis ositos lindos? ¿Quién se anima? Vamos a comer Tú te animas ¿Tú primero? ¡Todo! Ok Todo Algo que aprendí de Osito Lima El más bonito De los egoísmos Es el altruismo ¿Saben por qué? Porque ayudar a las demás personas Te hace sentir bien a ti mismo Y eso es algo que puedes hacer por ti Y por los demás Es demasiado hermoso Y gracias por eso No, gracias papá Gracias hermanito Yo, yo en verdad Yo no he inventado nada papá Las personas a mí me enseñan Yo aprendo constantemente De tantas personas lindas Que voy conociendo Y yo aprendo mucho de ustedes Mis hermanos bolivianos He aprendido tanto acá en Bolivia Tanto Tanta sabiduría linda Y de verdad que conocerlos Para mí es hermoso Es lindo Y como tú dices ¿No? Es importante darse la mano Y sí En estos tiempos tan difíciles Es importante darse la mano Al 100% Mis amores 100% Porque nadie nunca está exento Que le pueda suceder algo Y en esos momentos Tenemos que darles las manos Así que Si alguien Mis Ositos Preciosos Si alguien ve A una persona en la calle No los veamos como extraños Estas personas son nuestros papás Nuestros mamás Nuestros hijos Nuestros tíos Nuestros abuelos Nuestras abuelas Veamos en ellos Reflejadas a nuestra familia Y de esa forma Nos va a entrar una desesperación Por querer ayudarlos Y ese querer ayudar Y querer darse la mano Es el futuro En el futuro Todos vamos a estar 100% unidos Entre los países Las fronteras Las fronteras son imaginarias Y las fronteras Que nos dividen también Así que nosotros Vamos a estar siempre unidos Y esta es la prueba máxima Porque acá en Bolivia Me han recibido lindo Y tengo nuevas amistades Que de todo corazón Estoy absolutamente agradecido A Dios Por conocerlos Mis amores Un aplauso para ustedes ¡Un aplauso para ustedes! 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 Bueno, ¿qué puedo decir yo? Bueno, la verdad que con todo esto de TikTok Y ayudar a la gente Yo creo que lo que más puedo rescatar es esto En el momento en que tú pienses Que quizás no estás creciendo O no estás yendo a ningún lado Prepárate Porque esa es la principal frontera Que te pone el destino y la vida Para ponerte a prueba y decirte Mira, esto es lo más difícil Pero si logras salir adelante Créeme que creces abismalmente Y yo creo que es así con todo Con todo lo que tú quieras realizar en la vida Sea lo que sea El momento más difícil Es la mayor prueba que tienes Que te da la vida Para probarte si eres lo suficientemente fuerte Para seguir en ese camino Así que por lo tanto No se rindan Ninguno de ustedes En el peor momento Sigan adelante Y si necesitan ayuda No tengan miedo de pedirla Porque en algún punto Todos caemos Todos nos sentimos mal Y si necesitamos un descanso O algo Tómenselo ¿Ok? El camino es todo un proceso Y el proceso lleva tiempo Algunos lo hacen más rápido Otros más lento Pero lo importante Es jamás rendirse Yo creo que Osito Sabe especialmente de eso Porque él ayuda muchísimo A las personas que más lo necesitan Entonces Osito Es una gran parte En la vida de esas personas Y por eso yo creo Que es tan querido Y tan amado Porque el amor Que uno da a otras personas Siempre Pero siempre Se te devuelve Así el doble Se hace una cadena de amor Y eso es lo que hace Osito Y yo creo que por eso Es tan grande Y ha llegado hasta donde Un aplauso para Carlita Que lindas palabras Te juro por Dios Nunca 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 Había escuchado De la forma en la que tú lo has puesto Es hermoso Y yo verdaderamente He aprendido ahorita tanto Y sí Logro reconocer Algunos momentos de mi vida En los cuales Caramba Yo digo ¿Qué está pasando? No O sea Se dificultan las cosas Y justo después De esos momentos Son como la luz Y gracias a ti Ahora lo puedo identificar De esa forma Qué gran consejo ¿Quién te lo dio, mi amor? ¿Cómo así lo sabes, Reina? Bueno, la verdad Que todo esto Lo fui aprendiendo Para mis seguidores Y los que ahora También me están viendo en TikTok Saben que en algún punto Me topé con un problema Bastante grande Entonces como que Me tomé un tiempo De las redes sociales Y todo Porque no sabía qué hacer Y precisamente fue Eso Lo que yo dije Y me di cuenta Todos los momentos Difíciles Que pasamos alguna vez Y logramos salir de ellos Wow Nos hacemos más fuerte Y de repente Todo Todo se coloca en orden Por lo tanto No tengan miedo A seguir adelante Y sí Yo sé que muchas personas Nos desesperamos ¿No? Que vemos que otros Quizás agarran sus metas Más antes que otros Nos comparamos demasiado Pero en realidad Eso no se debe hacer Porque cada uno De nosotros Tiene un proceso diferente Vemos la vida Caminamos la vida Caminamos la vida De diferentes formas De diferentes maneras Y por eso Cada uno de nosotros Tiene un proceso Totalmente diferente Y hay que saber Seguir caminando Y seguir caminando Porque si en algún punto Paras Te quedas ahí Pero si sigues caminando Y sigues yendo adelante Vas a ver que de alguna forma Como dice Osito Vas a ver la luz Todo se va a acomodar Todo va a estar ya No de gris Sino de todos los colores Incluso colores Que quizás antes No veías Entonces siempre Es muy bueno Estar fuertes Y seguir adelante Pedir ayuda Si alguien lo necesita Que es muy importante Pero seguir Siempre seguir Así que ya saben Chicos Gracias Maxo Corazón Tienes toda la razón Aquellos problemas Aquellos errores Del pasado Aquellas situaciones Que uno siente Caramba Es que es una tormenta infinita Nos definen Mis amores Nos definen Y van a salir Pero hay dios Airosos Después de toda tormenta Hay un arco iris Mis corazones Y Carla De verdad que eres Una sabia Eres lo máximo Por favor Dile a los ositos Tus redes sociales Mi amor Claro que si Pueden encontrarme En tiktok Como carla Barra baja sayo También pueden encontrarme Como chica google O hermoso google En instagram Estoy como Arroba carla sayo Barra baja En mi página de facebook Como carla sayo Y en youtube También como carla sayo En cualquiera de esas redes Pueden ir a seguirme Y Yo estoy ahí Para ayudarles Con todo lo que quieran No tengo ningún problema Ustedes nomas Envían un mensaje Y yo estoy respondiéndoles Lo máximo Carlita Que gusto tremendo Esas palabras tan hermosas Y mis corazoncitos lindos Para las personas Que recién se conectan Estamos en Cochabamba Mis amores Y justo estoy acá Con mis grandes amigos Uuuu Uuuu Algún tal vez Alguna recomendación Que tú has sentido En la vida Algún tip Alguna Algo mi amorcito linda Que tú De corazón Quieras expresar Bueno chicos Acércate corazoncito Hola como están Yo soy Melu Para los que recién Están ingresando al IBE Y pues Bueno la cuestión es de que El consejo que les puedo dar Es que No se dejen llevar Por las personas Que siempre Les andan dando mal flujo O las personas Que no quieren ver Que pueden crecer Más allá de lo que Ustedes pueden creer Lo que pueden pensar Ustedes Y pues la verdad Sigan adelante Hagan lo que ustedes quieren Lo que quieren cumplir Su sueño No se Vayan más allá De lo que ustedes piensan Ustedes pueden llegar Infinitamente lejos Con su esfuerzo Con su sacrificio Y pues sobre todo Siempre pongan A Dios Adelante Que el es el primero En todo En el que nos va a ayudar En el que nos va a apoyar En el que nos va a proteger Estemos donde estemos Siempre va a estar ahí Con nosotros Y pues sobre todo Pues sobre todo chicos Ánimos Ustedes pueden salir adelante No se queden abajo Sigan Sus consejos de Osito Gracias mi corazón Y pues los nervios matan Gracias corazoncito No te preocupes mi amor Tú tienes pero tremendo Ánimo lindo Hacia la vida Y de verdad Que yo estoy muy contento De haberte conocido Para las personas Que recién se conectan Velo a parte De la organización Del evento De Alexius Mi gran amigo Más tarde Voy a estar haciendo Una transmisión Con mi gran amigo Y de verdad Que me he sentido Pero lindo Ella en todo momento Y en todo momento Me decía Osito Estás bien Y lo lindo Meluhash14 En TikTok me pueden encontrar Con Meluhash En Facebook Con Meluhash Karen Y pues pronto se va a estar creando Otra cuenta de TikTok Costiones de que se me borraron mi TikTok O se buqueó algo así Pero me banearon Más claro la cuenta Y pues pronto estaré informándoles Con qué nombre estaré Ok, chau Ven corazón Acaba de venir una amistad ¡Hola, linda! ¿Cuál es tu nombre corazón? ¡Hola, linda! ¡Qué gusto conocerte, mi amor! ¿Cómo se llama tu papelita? ¡Posi! ¡Posi! ¡Así! ¡Así, ven! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Miren, acá en Bolivia Las personas son tan amables Que de pronto caminando Te haces muchísimos amiguitos Y es lindo, es lindo, es lindo Y hablando amiguitos, ¡corazón! ¡Hola! ¡Vaya Lady! ¡Ay, aquí hay una, dos, tres! Mil cámaras ¡Ay, cuál está nerviosa! Mil cámaras para ti, María Lady Para las personas que recién se conectan Les presento a un ángel Una persona maravillosa Con una personalidad lindísima ¡Hola! Ya, yo me voy a presentar ¡Hola! Soy María Lady Sinceramente, yo soy muy nerviosa Al hablar en cámaras Y al expresarme No puedo expresarme mucho ¡Ay, te estoy diciendo! ¡Ay, qué bonito! No, mi amor, sí, adelante corazón ¡No puedes! Solo te voy a decir unas palabras a Osito Lima Osito Lima Encontrar personas en el mundo Con un objetivo como el que tú tienes Es muy difícil Y las personas te aman ¿Sabes por qué te aman? Porque eres una persona increíble Y no solamente Las personas se admiran Porque fingen ser alguien en la cámara Y por afuera no son Les juro que Osito Lima Es tan hermoso Tanto por afuera Por adentro Tanto como en las cámaras Los transmite Y también en persona Es increíble Yo, sí, digo Veo tus Veo tus Tus caras Tus gestes Y admiro muchísimo Cómo amas a tu familia Y encontrar a hombres así Que aman a su familia Y aman a su hijo Es muy increíble Admirable Y se te quiere bastante Y Y eres el mejor Gracias, corazóncito Gracias, corazón De verdad que Para mí es un honor Conocer personas tan lindas Como tú, preciosa Eres maravillosa En todo sentido Justo hace poquito Te hice un comentario Que decía Eres hermosa Eres maravillosa Te amo Y lo siento de todo corazón Porque he visto tu contenido Y es hermoso Porque Es de libertad Es Es de ser uno mismo Y tú eres un ícono De la libertad Y yo te Te aprecio tanto Y adoro tanto Lo que tú haces Tú le das mucha fuerza A tantas personas Que le están pasando mal Eres verdaderamente Mi héroe Yo soy tu fan, corazón Gracias, mi amor Un gusto conozcarte El gusto es mío Y por favor, mi linda Tus redes sociales Mi corazón Para que mis ositos Puedan conectar contigo Mi corazón Bueno, a mí me pueden encontrar Con marialady21 En mi tiktok Con marialady21 En mi instagram Y me pueden encontrar Con marialady en youtube Nada más Y ositos Te queremos mucho en Bolivia Gracias, mi corazón Te amo, Bolivia Gracias, corazoncito Gracias, corazoncito Un zapateadito Luego vamos a Los queremos Paolita, ven corazón Paolita, ven corazón Ven corazóncito Ven hermosa Paolita, linda Para que te despidas De los ositos Antes de que se acabe La transmisión Mi corazóncito Hola a todos Bueno, la verdad Yo no tengo redes sociales No soy tan fanática De ellos Solo tengo Facebook Y inclusive Anoche No más estaba viendo Videos de él Y la verdad Me gustaron muchísimo Es una persona Muy buena Y vale la pena Seguirle Y pues Te admiro muchísimo Gracias, corazón Gracias Qué bonito conocerte Mi amor Yo te admiro mucho Por esa alegría Tan bonita Que tú tienes Gracias por haber venido Mi corazóncito Gracias Amiguitos por siempre Mis hermosos Alguien más Les gustaría decir Unas palabras Hola corazón ¿Cómo estás? Qué gusto verte Qué gusto verte Una nueva amiguita Ha llegado Mis lindos Preséntate Mi amorcito ¿Cuáles son tus reyes En mi corazón? No sé Hola Soy Patilú En las redes sociales Un gusto Conocerte Personalmente He visto Algunos videos Realmente eres una persona Que inspira mucho A mucha gente Y eso es algo lindo Llevar ese amor Que llevas dentro Tú Es algo que No todo Lo tiene Qué lindo Que no es Llevar ese amor Felicidades Sigue adelante Sigue con todo Llevando más amor A mucha gente Y te queremos muchísimo Y bienvenida nuevamente a Bolivia Gracias Lu Eres maravillosa Mi amor Me encantan tus ojos Son preciosos Mira esos ojitos tan lindos Me las he quemado Lo que pasa es que Yo estoy preparado por la pandemia Tuve que emprender Yo trabajo en Ecojet Y tuve que emprender Por la necesidad Me quedé desempleada Y bueno He empezado a preparar pizzas Y me quemó las manos Por un pedido Que tuve Sí Pero bueno Ya estoy bien No mi amor Tus ojitos Ah gracias No tus manos No Mi amorcito No Tus manitos No mi corazón Escúchame Yo dije tus ojitos No había visto tus manos Mi amorcito Tus manos Son preciosas Y sabes que Tus manos nunca No son cicatrices mi amor Sí No son cicatrices Mi corazón Te digo algo Es como un tatuaje mi amor Y justamente para mi Los tatuajes tienen una importancia muy fuerte Porque cada vez que veas Mi amor Son manchitas chiquititas Mi amorcito No te preocupes Son manchitas de amor De corazoncito Son como si fueran tatuajes Que siempre te van a hacer acordar De ese emprendimiento tan fuerte Que tu has tenido Eres una reina mi amor Y justo yo te decía Que tus ojos son preciosos Porque tienen una Determinación Miren que linda Tiene muchísima bondad En sus ojitos Y corazón Me alegro mucho De conocerte mi amor Cuéntale a mis ojitos Tu emprendimiento mi amorcito Ah bueno Yo actualmente Elaboro pizza Soy chef de profesión Y pues la necesidad Me hizo que de alguna manera No me rinda Pienso que es ese lema Desde muy chiquita Tengo ese lema con mi familia De salir adelante A pesar de todo A pesar de todo Como tiene que ver La forma de salir adelante Y yo he hecho eso He hecho He hecho comida He ido a entregar Casa a casa Puerta a puerta Y bueno Antes de eso Paqueaba O sea me he dedicado A hacer de todo Eres mi héroe mi amor Y por eso Te admiro a ti Te admiro a ti Porque yo sé que es tan difícil Poder hacer tantas cosas Y hacer Estas cosas Con los demás Es mucho más Para la historia De ver las felicidades Gracias corazón Gracias corazón Y estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de tus manitos Tan preciosas mi amor Te lo juro por Dios Tus manitos Son el símbolo De tanto esfuerzo Que tú tienes Siempre estate orgulloso De tus manitos Están lindas mi amor Mi corazón Lo ponían justamente En un punto de mí Que todo lo que nos vaya a suceder A largo de nosotros El camino Todos tenemos un camino Que seguir Pues como tú lo decías Lo que tenemos Son marcas De las batallas Que nosotros luchamos Sí Sí mi corazón Así que fuerza mi amor No es mío Mi corazón Te quiero mucho Gracias de verdad Por tu cariño Gracias por tu amor Eres fuerte Eres fuerte Y nada Nunca te va a detener Gracias corazóncito Gracias mi amorcito Para las personas Que se están conectando He estado en esta transmisión En vivo con ustedes Con mis nuevos amigos A la cuenta de tres Hay que decir Unidos por siempre 3, 2, 1 Va Unidos por siempre Y uno más Viva Bolivia 1, 2, 3 Viva Bolivia Te amo Bolivia Un aplauso para ustedes Mis corazones Gracias por haber